Bueno, como músico latinoamericano, decirlo para Argentina es una obviedad porque lo conoce todo el mundo, pero hay ciertos lugares en Latinoamérica que por ahí no es conocido, el padre del rock argentino, Charly García, van a poder encontrar ahí una cantidad de música distinta y de matices que es una verdadera escuela para el que está aprendiendo música. Pasa como con los Beatles, pasa el tiempo y sigo descubriendo cosas que no había escuchado, eso que me crié escuchando esa música. Eso mismo. Y bueno, también, ¿por qué no? Mauro Conforti, ¿no? Sí, sí. Hay un nuevo plan que impedirá la verdad, un intenso cuento de la velocidad del amor. Nos queda pendiente, puedo olvidar. Y sabes muy bien lo que te quiero contar, cuando enciendo algo que no puedo apagar. Yo sé que el mundo imposible siempre está y no más. Todo héroe escucha su llamado a la acción en el viaje que le marcará el corazón y bien los años de oro no tienen final. Voy a escapar de la velocidad, te encontraré cuando quieras frenar. Voy a cumplir mis promesas. Voy a cumplir mis promesas al mar, te pido un día más. Cada vez más cerca del papel estelar y los viejos tiempos van quedando detrás y hoy el justo equilibrio es como ser tan normal. Porque con tus ojos he aprendido a mirar. Porque con tus ojos he aprendido a mirar a mitología vivo desde mi hogar. Yo sé que tengo una ayuda sobrenatural. Voy a escapar de la velocidad, te encontraré cuando quiera frenar. Voy a seguir sin reemplazar todos mis inventos de contar de un cuento en mar. Voy a escapar de la velocidad, te encontraré cuando quieras frenar. Voy a seguir sin reemplazar. Voy a escapar de la velocidad, voy a escapar de la velocidad, voy a escapar. Voy a escapar de la velocidad, voy a escapar de la velocidad, voy a escapar de la velocidad. El Héroe. Es que sean fieles a sí mismos, que sigan su corazón, que persigan a sus sueños, que no se dejen golpear o si, si, si se golpean aprendan de esos golpes y que tengan constancia Fuiste mi chica en el encanto bajo el mar fuimos amigos y algo más vimos la fiesta y apagarse y transformar la música en visiones el tiempo en un rezo de los años en un día más vi tu corazón en el encanto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.